Todos han oído hablar del coronavirus, pero ¿sabes qué es el coronavirus? Los virus son organismos muy pequeños, que causan enfermedades cuando entran dentro de las personas. El gran problema de los virus es que pueden ser muy contagiosos, como este, el coronavirus. Al ser un virus desconocido, los científicos aún trabajan en la cura. Los síntomas del coronavirus en una persona son fiebre, tos, problemas al respirar. Y actualmente, en Bogotá, se cuenta con una alerta amarilla de coronavirus, por lo que se recomiendan los cuidados tales como lavarse las manos con agua y jabón, evitar saludar de beso y mano, cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser. Y en caso de que presentes alguno de estos síntomas de la gripa, quédate en casa. Cuídense mucho, no entren en pánico y sigan las instrucciones. Adiós, amigos.